Vamos a ver, Jonah, yo me separé de... ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste. La Pili esa. ¿No sabes con cuántos hombres te la pegó? Hubieras sido un cornudo toda tu vida. ¿Te separaste? Lo mejor que hiciste. Ya, iba a decir que me separé de mi socio en la autoescuela. ¿Sabía entonces? Mira ahí, Pili, ¿cómo estás? He querido ir a verla, pero es que ella no espera en la casa. Siempre con sus cosas, pim, pam, pim, pam, pim. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Y te separaste de tu socio entonces? Pule once. Sí.